Estudio Robota presenta Perdidos en el Éter Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia ¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos conocen a Jack Keel y a Bill Finger No solo eso, sino que además siguen vivos Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad ¡Mirá, Andreu! Nos construyó un jeepen en gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor ¡Uh, macho! Lo que yo siempre quise ¡Mirá! Nos hizo una jeepa de bronce En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros Profesor El Usorio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud reportados a para servicios, señores Si hermanos, este es tu hijo, la gente va a pensar que cortela ¡Shh! Que este trabaja por casa y comida Perfecto profesor, usted será nuestro oficial de comunicaciones Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto ¡Urgh! ¿Me estás tomando el pilo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas ¿Cuál de las siete reseñas que escribió y podremos grabar? Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos ¿Qué me juega un Catán? ¡Júntense en todos que yo saco la foto oficial! Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras Surcan el espacio interdimensional Enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes Los villanos los buscan para vengarse Pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de horror Y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo R. O. S. U. R. O. S. U. Buenas noches y bienvenidos al programa número 304 de Perdidos Seguiletas ¡Wow! ¡Wow! Andriago, ¿cómo te va? Comiendo, güey Relastando un poquito ¡Ah, bueno! Feliz Día del Padre, porque estamos grabando el Día del Padre Igualmente, feliz cumpleaños Y feliz cumpleaños para perdidos en el éter Es nuestro cumpleaños Número 15 15 ¿Qué lo parió, loco? O sea, 16 años al vivo, 15 años cumplidos Sí, claro, no Entramos en el año 16 ahora Pero son 15 años cumplidos Temporada 16 Sería la 17, pero tenemos temporada 0 en realidad, así que Sí Y estamos acá en Montevideo Gaming House En la casa del amigo Godzama Godzama nos recibió A ver, la gente haga un poquito de ruido Salude Saluden ahí Ruido, muchachos Solo Giovanni hace ruido ¡Amigo! Hagan ruido, hagan ruido, hagan ruido Por ahí Tenemos hoy, arrancamos con una mesa semi infantil de King of Tokyo Por ahí hay una mesa de Dungeons & Dragons ya Yo diría... Ah, por eso te estabas chupando el dedo Una mesa de Quinta por ahí Y hay una mesa de Bang también Seguro que va a salir algún jueguito más en esta tarde A medida que vaya cayendo la gente Hay máster de rol, faltan jugadores porque está... Es el Mundial, es fin del Mundial Día del Padre Digo, la cosa se complica un poco para que la gente llegue temprano Sí, pero bueno Va a ir cayendo y vamos a ir trayendo a alguno acá al micrófono a charlar también Por supuesto, por supuesto Por acá está Daír por ahí Acá tenemos a Daír al lado que nos está cebando mate Cebando mate porque en mi trabajo es el asesor En la encina Claro Se lo hace la encina blanco Y lleva la jarra, no sé yo Claro, es lo que corresponde Muy bien, muy bien Pero bueno, vamos a tener también una grabación de Mesa de Nardonda por acá Con algunos amigos que se acerquen Más tarde viene Peter A mí además de amigo Es integrante del programa La demás gente por tema de horarios o geográficos Van a ir cayendo Algunos O no va a estar, sí Y después amigos también por ahí Este, anda el señor Pablo Urbani Está Troki, está Giovanni Algunos de ellos El profesor dinosaurio Que tuvo a hacer unos programas El tupé de declararse fundador retroactivo No está grabando No hay forma que justifique eso Pero bueno Es como el Capitán América, ¿viste? Que es Avenger, fundador retroactivo A ver, yo se lo acepto Él dice que está de toda la vida en Perdiose de Letra Y es verdad Pero eso lo hace miembro de toda la vida ¿No fundador? Bueno, sí Te das cuenta que Perdiose de Letra Salió al aire por primera vez Un 15 de julio de 2003 A las 8.30 de la mañana Sí, sí ¿Y Gabriel nació? En octubre del 2004 Sí, sí No hay forma de ver Por eso Además, no estabas ni siquiera adentro De los cromosomas dando vuelta ahí todavía No, no, son reciclados Está Julián, el sobrino de Hugo por ahí Sí Hace un rato vino Julio, un oyente de muchos años del programa Julito Zavala Con sus hijos también Estuvieron jugando Estuvieron jugando Estuvieron que ir lamentablemente Pero o sea, gente que Algunos que no tienen la mitad de la edad Del programa De lo que tiene el programa Era esa mañana fría de julio del 2003, ¿te acordás? Sí, lo recuerdo Fui caminando, no tenía para el boleto Porque yo estaba en seguro de paro esos días Fui con mi hijo Eric Este... Fui con el peludo, ¿no? Fui con el peludo No era el peludo todavía No era el peludo en ese momento Es más, fui con el peludo Y el peludo se tuvo que quedar en la puerta No pudo subir No me acordaba de eso No me acordaba de eso Que nos dijeron que íbamos a salir al aire a las 9 Y salió como a las 11 Sí, pero... Al revés Nos adelantaron para las 8 y media Entonces toda la gente que se quedó esperando Para escucharnos a las 9 O sea, el que iba a escuchar Ah, no, no, el segundo programa Es porque empezó más tarde No, salimos a las 9 Ahí conocimos a Alejandro Michalski Era el programa Maldita Mañana Conocimos a su conductor Alejandro Michalski Conocimos al señor Diego González Que era el productor Que Diego González no era famoso ahí Pero ahora te conduce Masterchef Ah, sí Bueno Eso tiene que ver con sus rastas ¿Puedo decir que se cortó las rastas? Yo creo que sí No, no sé, no sé No sé, puede ser Un abrazo para él, para Alejandro Lo que pasa es que él tenía dos caminos O hacía lo que hizo O terminaba Como uno de los protagonistas De la serie esta nueva de películas Que empezó en los 80 Y sigue hasta el día de hoy Que cazan gente, viste Que son Este... Predators Ah, Predators Claro, sí, un depredador Un depredador La serie esta nueva de películas Este... Bueno, y ahí conocimos también A ver, es tarde que empezó los 70 Así que es nuevo Sí, sí Ahí conocimos también al señor Cairo Herrera Que tenía el programa después del nuestro Y resultaba que era Gran fanático de los cómics Y que tenía su propia colección Intercambiábamos 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 Y por supuesto Se convirtió en nuestro locutor Este... Amigo no pago O sea, amigo no pago No, bueno Yo le pago haciendo columnas En el programa de él Son las películas nerdas Yo no quiero prometer nada Pero capaz que acabamos De escuchar la presentación nueva De Perdidos Eletas Es probable Si es ese caso Escuchamos a su voz Va a haber presentación nueva Porque la presentación Que teníamos hasta el momento Es de 2009 Ya venía siendo hora De cambiarla Creo que la usamos un poquito Sí Bueno Algunas noticias Las vías de comunicación El profesor de Nassau Está jugando TID Entonces no puede No podemos No puede decirlas Pero les recordamos Que estamos en RadioEther.tk Que es el blog Está el señor Cero sónico Sacando las fotos Cero La próxima vez que haya Espectáculo de lucha Tenés que ir a levantar Banderas y eso Para las fotos Siempre lo pongo Ah, y le pongo el letter Para las fotos Claro Obvio Este Estamos en RadioEther.tk Que es el blog Perdidos en RadioEther.tk Que es donde está La central Estamos hasta en Spotify Búsquenos Spotify, YouTube Y ahora estamos en Google Podcast También Que es la aplicación de Google Yo pensé que no estábamos Y no te podés agregar Desde Uruguay Pero te agregó Hice una chicana Nos fui a agregar Y ya estábamos agregados Así que estamos ahí También estamos en Facebook En facebook.com Barra RadioEther Y estamos en Twitter En Twitter.com Barra Perdios Ether Y completamente nuevo Y a pedido del público O sea Giovanni y Gotsama Que nos querían etiquetar Ahora estamos en Instagram Instagram también Perdios Ether También en Instagram Porque Podríamos poner Perdios Ether Pero Perdios Ether Es más cortito Estamos ahí Y nos ponen etiquetando Porque Está Gio sacando fotos Está Gio sacando fotos Ahora vino Cero Sónico Con su camarón El camarón El camarón El animal El animal A sacar Bueno yo te comento Viste que No sé Vamos a hacer un programa especial Viste Programa 15 años Y es que no puedo salir En radio con el pelo Sin cortarme Viste Porque en la radio Es importante Tener el pelo corto Acercate al micrófono Para que la señora te vea Para que me vea Más cerca Raspalo con él Ahí está Ayer me fui a buscar Una peluquería Porque no tengo Una peluquería De cabecera Por decirlo de una manera Y voy caminando Con mi hija Por el centro Y veo Un kiosco Que dice peluquería Un kiosco Un kiosco Un kiosco Que dice peluquería Tenés dos opciones O vas de cabeza O huís Como loco De cabeza sí Porque metés la cabeza Por el agujero Y fue lo que hice Y me encontré Con un señor De 150 años Más o menos Que hablaba Escaso español Probablemente ¿De dónde era el señor? Prescolombino Creo O sea Él ya estaba ahí Cortaba con navaja Y por primera vez En mi vida Me corté el pelo Con navaja Cortaba con machete De obsidiana Viste Algunas de las navajas Podrían haber sido obsidiana Estoy seguro Pero escaso español ¿Seguro? ¿No sabes que bien hablaba? Sí Algo parecido a galés Mezclado con gallego Y vasco Por las dudas Sí, sí, sí Hablando de peluquerías El profesor Dinosaurio y yo Éramos asiduos A una barbería Con nombre de Dios mitológico nórdico Hemos tenido que Abandonarla Porque A ver El propietario le gustan Los tatuajes Los cuchillos Las cosas de rock and roll Tenía un Elvis Por ahí Hasta ahí va bien Pero tenía en el techo La bandera De batalla de Virginia De los confederados La mal llamada Bandera confederada La de la cruz Sí, sí Ok Alguna gente le gusta El rock sureño Es medio ignorante Y no entiende exactamente Qué representa Esa bandera Sí, sí Quizás sea que le gustaba Una serie de los ochentas En la que había un cargo Sí, claro Que se llamaba General Lee Había empezado a ir Mi suegro también Y hace un par de semanas Yo no pude ir Pero va mi suegro Y por eso hay un dinosaurio Y ahora Entre sus múltiples adornos El barbero Ha agregado Una foto De Adolf Hitler Bien Que dice Mein Führer Mein Reich Es Sí Bien No creo que sea Porque admira El corte de pelo Y el bigote Entonces Hemos decidido Dejarla Bueno Lo único que yo encontré Interesante En esta peluquería Era que Contra el espejo Tenía cuatro fotos De jugadores de fútbol De la selección De la selección de 1930 No, no De la actual De la actual De la actual Lo cual me preocupó bastante Porque uno era El Mono Pereira Bien ¿Querías el pelo como él? El corte de pelo Del Mono Pereira Es nada A cero Podría haber sido Podría haber sido El del Axalto El del Axalto El del Axalto El de peor Te quiero ver Con la tensita De quinceañera De Floripa Del 97 Bueno Ya que estamos Vamos a aprovechar Y leemos algunos mensajes Que tenemos por acá Bueno Hablando de kioscos George nos dice Por Facebook Hola Disfruto muchísimo Su podcast Saludos desde México Aunque no entiendo Cuando dicen ¿Qué dice? Señor Que pesquero Que esquero Me consume el alma No entender Que dice Que esquero Es kiosquero En la presentación Ah claro Por el Action Comics Número 1 Yo le explique a George Por mensaje Ah se lo explicaste Claro Que un kiosco Es un puesto de revistas Aquí Pero también en caramelos Jugos Es otras cosas Es eso Pero si tiene alguna otra duda De alguno de nuestros términos Rioplatenses Que nos avisen No se lo vamos a contestar Pero pregunten Muchísimas gracias Por escucharnos de México Sabes que en estas semanas Hemos tenido escuchas Desde Rusia ¿Quién se fue a Rusia? Bueno ¿Quién se fue a Rusia? No, no Pero por ejemplo Fernando Barbe Sé que se fue ¿Viste? Digo Sí Maxi En ejemplo Pero capaz que no se escuche A un jugador de selección También quizás Algún periodista deportivo Es probable Así que ¿Quién sabe? Porque es usual Que tenemos Nuestras escuchas Vienen de Uruguay De Argentina De España Tenemos algunas escuchas Perú Paraguay México Estados Unidos Y cada tanto Nos aparecen Escuchas de China Japón Por ahí Sé que algunos oyentes De China Hemos tenido Porque me ha escrito Gente de Uruguay A la Uquita Hay mucha gente Que está laburando Allá por comercio exterior O cosas Por ejemplo Dievote Creo que a veces no se escucha Ah, Dievote Sí Él está en Taiwán Pero está viviendo Sí, sí Está laburando En la República De China Los no comunistas Pero Las escuchas de Japón Siempre me han sonado Que son algún proxy Alguna vuelta Pero estas se escuchan Las de Rusia Justo durante el Mundial ¿Viste que la gente Que fue a cubrir el Mundial Básicamente no durmió Los periodistas No, no durmió Porque tipo Entre que no había noche No Y que todos los salidos Estaban cambiados Claro De tarde salías para Uruguay De noche cubrías cosas Para tener Para mostrar el otro día Yo creo El puro Rafa Cotelo No debe haber dormido En el mes que estuvo allá Pero a ver A las 2 de la mañana en Rusia Acá era A las 3 de la tarde La 10 de la noche Sí O sea En la hora del informativo central El tipo tenía que estar despierto Sí Sí, sí Definitivamente Bueno, más mensajes por ahí Fernando nos dice Muy buena idea Armar una llamada en Harlem Hay que ver bien El nombre de la comparsa Porque con Ezequiel dijimos Que lo único que falta En Harlem de Luke Cage Es Candombe El negro Rada Luego Núñez, ¿no? Tengo atrasado El primer capítulo Nada más de esta temporada ¿Qué te pareció? El primer capítulo No me enloqueció Está muy sólida la serie Lo que sí me gustaría Que Luke Cage Hiciera Terry Crews Siempre dijimos Que estaría bueno Creo que sería Mucho mejor Que el que está No sé A mí me convence Mike Coulter Terry Crews podría hacerlo En otra versión Diferente Más veterano Y después Mario nos dice Estoy viendo Luke Cage Me gusta Está buena Sin exagerar Sigue más enamorado De los villanos Que de los héroes En fin Yo creo que eso pasa En toda la serie De Marvel Netflix Que están enamorados De los villanos De los productores Puede ser Puede ser ¿No? Bueno Vamos a escuchar Un poquito de la música Mientras nosotros Después nos probamos A jugar algún jueguito Vamos a escuchar Vamos a escuchar A uno de los que nos acompañan A ver Cuando estábamos En la radio comunitaria Iniciativa Nosotros celebrábamos El aniversario Que era en julio Como siempre Y celebrábamos No me acuerdo En qué mes era El momento en el que Entramos en iniciativa Y decíamos Que era nuestro santo Como la gente Restejaba San Enrique O San Martín Era muy común eso En la época De nuestros padres Por ejemplo Y escuchábamos a King Y decíamos que nuestro santo Era el santo El santo O sea El luchador ¿No? Y escuchábamos A King Changó Esta banda Que era multi Latina Haciendo El santo No La banda no existe más Y de hecho Hace poco Falleció el líder Falleció de cáncer El líder Andrés Blanco Sí Lamentablemente Habían tenido una vuelta Y después no Pero siguen Alegrándonos con su música Vamos a escuchar eso Y después de esto Mientras nosotros jugamos Después vamos a venir acá Este Y hacer mesa Nerdonda Con algunos de los amigos Que nos acompañan Mientras jugamos Después venimos Algo de eso Tiny boy Mista Perdidos en el Eter Uuuuh Mucho bomb Los caballeros De la mesa Nerdonda Análisis Debates Y discusiones A cargo de renombrados Expertos Expertos en materias Completamente inútiles Para la vida práctica Pero expertos al fin Seguimos adelante Con este programa 304 aniversario Y llega a estos micrófonos El señor Peter Parker ¿Cómo le va Peter? Muy bien Muy bien Contento de estar Celebrando 15 años Junto a Andrea Junto a vos Magno Nos pusimos los vestidos De cumpleaños Sí Estamos de blanco Sí Estamos todos de blanco Con encaje 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 blanco Sí La del metro de encaje Sí, sí Encaje blanco Peter que hace rato que no estabas por acá Cierto Cierto Acá puntualmente En el micrófono No El programa hace rato que no estaba contratado Antes era una vez por mes Pero después cuando se cambió La nueva Pero ya vas a aparecer de vuelta ¿No? En tu nuevo hogar Estudio Nuevo estudio Sí Desperdidos en el éter Pero bueno La verdad que me encanta Estar celebrando 15 años Peter vos hace cuántos años Que estás en el programa ¿Unos cuantos? Ocho, nueve ¿Unos cuantos años no aconteció? Sí, pues estamos justo hablando de espacio H Que allá grabé Y se hace nueve Y se hace nueve Allá grabé el primero Yo hace Sí, sí, sí Hace tiempo atrás Nueve entonces Nueve añitos Sí Nueve añitos O sea, sí Salvo el profesor dinosaurio Que vosotros sí sabías Que el profesor dinosaurio Ya dijimos lo mismo que ha pasado Pero no está más Se autodeclaró Fundador retroactivo Ah, bueno ¿Viste como el Capitán América Es fundador retroactivo de los Avengers? Sí, sí Porque lo descongelaron Él dice que como él está de toda la vida Claro Él siempre lo llevó en los genes Eso sí Pero después Después de eso Vos sos el miembro No fundador Que está hace más tiempo Más tiempo acá Bueno La verdad que está en la trilogía Reunida hoy Está buenísimo Está muy bueno Vamos a hacer un poquito De Mesa de Nerdonda ¿Cómo no? De charlar un poco Eh, qué sé yo Capaz que estaría bueno Que hubiera más gente Para la Mesa de Nerdonda Pero hay mucha gente jugando Y está muy concentrada Y además por el ruido De fondo Yo en este momento Tengo el micrófono Apuntándose a nosotros Apuntándose a nosotros Si yo lo pongo en círculo No se va a entender una mierda Pero vamos a ver Mesa de Nerdonda Tengo por acá Un tema Que nos propuso Uno de nuestros oyentes Es el doctor Gaius Walter Que en Twitter es Arroba Vololo Underscore Bien, te convence Voy a leer cosas Sí, Vololo Nos dice ¿Vale cualquier teoría De viaje en el tiempo En una película? Yo lo expando En cualquier ficción ¿No? Sí ¿O hay una que es la que hay que seguir? Predestinación Mundos paralelos Etcétera Vieron que hay un montón De vueltas para dar ¿No? Sí ¿Qué opinan ustedes? Creo que cada Bueno Creo que cada universo Cinematográfico Tiene su propia teoría Ahora justo cuando estaban Hablando de esto Se me ocurren dos Obviamente Back to the Future Ya hicimos programa especial Con Salvador Banchero Y todo Sí, es verdad Que tiene su propia teoría ¿Verdad? Del tiempo Inclusive ellos la muestran Gráficamente y demás Pero después otra Que se me ocurrió Que se me vino así Ya a tipo relámpago Es este El reboot Por decirlo de alguna forma De la saga cinematográfica De Star Trek Sí Donde ya cuando comienza Proof Claro Que sirve ese cambio En el tiempo Para volver a reconstruir Para hacer un mundo paralelo Un mundo paralelo Yo Yo creo que es válido Explorar todas las formas Porque en una historia Puede rendir El caso de Cambio el pasado Y en realidad Genera otro mundo Otra realidad Cambio el pasado Y cambio el futuro Como también puede correr Él no cambia nada En realidad Porque ya iba a pasar Claro O sea Depende de la historia Todo lo que realmente De hacer No va a cambiar nada Yo estoy de acuerdo En que en un mismo universo De vuelta No solo cinematográfico Porque podemos involucrar Comics Novelas Bueno Las novelas De Lazarus Long De Hayden Hayden le ha pegado De Twitter Bueno y otras Que no son de Long O comics En Marvel Y en DC Pasa todo el tiempo La propia Back to the Future Tiene dos teorías Que funcionan al mismo tiempo Porque primero Tiene eso de Algo cambió Y tus padres No se van a conocer Y te estás borrando Pero después Esa es la segunda Que tiene el mundo paralelo Entonces tiene las dos cosas Después por ejemplo El ministerio del tiempo El ministerio del tiempo Y Doctor Q Tienen esa idea De que algo puede cambiar Pero todavía no está Del todo solidificado Y hay puntos fijos Que no pueden ser cambiados Hay puntos fijos Que no pueden ser cambiados En Marvel En Marvel y en DC Formen una rama paralela Entonces el Doctor Neutron Tiene un aparato Que lo aísla De la corriente temporal Yo creo que tiene que No traerle a vueltas Porque inclusive Hay hasta En los comics Hay hasta entidades Que manejan el tiempo Sí, claro Entonces también Uno ya le está dando Forma y nombre A algo que controle el tiempo Eso no es ¿Verdad? Y está la otra Por ejemplo Ya que hablamos de Hayler La del tipo Que consiga acceder A tal realidad En la cual pasa Lo que yo quiero que pase En realidad En realidad El universo no está cambiando Vos te estás metiendo De una realidad a otra Y querés seguir Y esa línea Y la seguís Sí ¿Está? Que entonces lo que planteás Es que todo existe Todas las posibilidades existen Y bueno Vos vas eligiendo En la medida Que podés tratar de realidad Incluso ahora que estoy recordando Uno de los enfrentamientos De Superman contra Doomsday Donde lo logra derrotar Ahí medio Medio Porque lo llevan A un punto En el tiempo Donde se acaba el universo Y como te lo dejan ahí Eso existe Eso existe en DC Es el Vanishing Point Es donde tienen la base Los hombres geniales No, también hay un tema Del tono que vos quieras tener Para tu historia Una historia super heroica O heroica en cualquier sentido En el que vos querés Que los héroes viajen al pasado Y lo cambien Para mejorar el presente Ya sea porque el presente Es una mierda por su suelo O porque un villano viajó Y lo cambió Eso tiene que ser válido Para que el triunfo sea real Si vos me decís Yo viajé al pasado Y cambié Una línea temporal Pero sigue existiendo La línea temporal En la que todo es una mierda Es muy estético Seguro que apete nada Creaste otro universo Entonces todo depende De lo que vos quieras trazar Si vos querés hacer algo feo Bueno capaz que te quedás con esa idea De que Solo estás cambiando Creando una línea nueva Y dejando la mierda del otro Y vos yéndote de la otra Y condenando al resto Y lo mismo con la predeterminación Claro porque ahí también uno diría Bueno ya está todo escrito El destino Y todo lo que vos hagas Siempre va a convencer Lo vas a hacer porque ya lo hiciste Porque de alguna manera ya está hecho Después de todo son recursos narrativos Que uno tiene que encontrar Cuál le queda mejor No no Se paró en la pantalla Pero seguía grabando Se me paró el corazón Se me paró el corazón Eran los gráficos Que no avanzaban A nivel de ciencia Por ejemplo Una de las cosas que se dice Es de que Si realmente el ser humano Hubiera descubierto La forma de viajar en el tiempo Como que ya Seres humanos del futuro Hubieran venido A menos que tengan Una directiva primaria De no interferencia De no revelarse Como suele tener Cualquier viajero del tiempo Responsable En una televisión No Si sos responsable En las novelas Hay viajeros del tiempo Que no son responsables Y todas esas cosas Y que es A ver Y si hay viajeros en el tiempo Que no son responsables Por ejemplo Digamos que Elon Musk No es un multimillonario En la línea temporal original Pero un descendiente Elon Musk Inventó la máquina del tiempo Y viajó hacia atrás Y leyó secretos Del futuro a Elon Musk Más que secretos científicos Secretos de cómo Cagara el gobierno norteamericano Porque este Elon Musk Es medio verso En realidad Este ¿Cómo sabemos nosotros? Me recuerda un episodio De Voyager En el que alguien Encuentra tecnología del futuro En el principio del siglo XXI Y cambia toda la línea temporal Y nadie sabe Que eso está mal ¿Vos estás diciendo Que algún pariente de Trump Hizo lo que hizo? No Trump es bif Trump es bif ¿Esta de cuál? El casino El peluquín Trump es bif Sobre todo por el peluquín Sobre todo por el peluquín Se robó el libro Sí Y claro También ocurre Que si viene Alguien Y dice Bueno yo vengo del futuro Uno de los primeros que hace Es sospechar Uno no dice Ah si Tengo razón Porque viene del futuro Uno enseguida Y dice Bueno Este es el americano de hacer Como es Uno enseguida Exige prueba ¿Verdad? Es como el tema Que venga un salvador Bueno Es lo mismo Ah ¿Vos también? Que has venido a hablar Ya le dijimos De volver al futuro Bueno mostreme pruebas Hacen milagros Etcétera Es un lumilagro El termo Decime el número Que diga Que lo has visto Claro Claro Bueno ¿Alguien tiene algo Que agregar Con estos Gracias al tiempo O seguimos con algún otro tema? Yo tengo una pregunta Paralela a esa Sí Vi una película argentina Hace poco En que Los chabones del tiempo Algo así El que Emilio Dicis El fallecido Emilio Dicis ¡A la mierda! Tiene que elegir A qué lugar De su tiempo Para atrás Vuelve El trato es que El tipo tiene que vivir Diez años De ese tiempo pasado Por ejemplo Si volvés a tus diez años Vivís hasta los veinte Vives hasta los veinte Y al cabo de ese tiempo El ser Superpoderosos Que los lleva ahí Le paga por sufrir eso Un millón de dólares O sea Le dice Yo te doy la opción Elegí donde vos quieras ir Pero podés cambiar tu vida? Podés cambiar tu vida Por ejemplo Si yo viajo Viajo Un año atrás Y apuesto mucha plata Que gana Francia el mundial Eh Sí Pero tenés que volver Diez mínimo Tata Pero por ejemplo Pero Yo me acuerdo De quienes ganaron Un par de mundiales Un par de cosas Podés hacerlo Y de hecho Lo interesante de esta película Es que el tipo hace Hace todo ese tipo de Saluda el señor Pablo Figoli De Joda de Mesa ¿Cómo andas Pablo? ¿Toy bien? Buenas tardes ¿Cómo andas señor? Mucho de saludar ¿Cómo andas señor? ¿Cómo andas señor? Sí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ahí llega más gente Por ahí a jugar El señor Lucky Ahí con más gente Viene a jugar ¿Cómo andas Lucky? Hola Estamos acá En plena grabación Seguro desarma Alguna mesita Llegamos gente Hola Nos llegamos Buenas vos Gato Es como aquel video De Rubén Boyer Han venido a saludarme Ah números 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 Fiboli Fiboli Números Que hay sorteos Hay Tridia Pásale Bueno lo que te decía Y bueno En esta película Por ejemplo El tipo la caga Cada vez que vuelve De hecho Tanto la caga Le dan chance De devolver Y volver otra vez Este Porque seamos claros Si volvés al pasado Y podés cambiar algo Tenés cuidado Con lo que vas a cambiar Si por ejemplo Volvés antes del 11 de octubre Y avisás a los Yankees Probablemente te manden acá Acá No no Probablemente te metan en cana Piensan que vos estabas Llegado por el torneo Esa es buena Esa es buena Es lo que hace el Gil Pensando que le van a dar Una recompensa Pero porque se me lo dice Lo siguiente que hace Es crear Gran Hermano De 10 años antes Gran Hermano La Sí La serie La serie Con lo cual No funciona Porque hay algo Que se llama la que Cada cosa tiene su momento No igual Eso está bueno Me hace acordar primero que nada A una serie Mi pregunta era Si ustedes volvieran ¿Cuándo volverán? Primero que nada Me hace acordar A una serie Que se llamaba Do Over Que pasaba en el canal Sony Que era un loco adulto Que volvía a su adolescencia Este Después Y el loco trataba Por ejemplo Trataba de capitalizar En ciertas modas Que había habido Pero porque no era El tipo que lo había hecho No le salía Este Después Yo una cosa es cierta Todos hemos tenido Nuestros altos Y nuestros guapos En la vida ¿No? Pero por ejemplo Ya hablando de nosotros tres Nosotros tres Estamos felizmente En pareja Sí No entre nosotros tres A pesar de que los padres No tenemos un trío amoroso A pesar de que los padres No tenemos Un trío amoroso Pero por ejemplo Yo Yo no volvería Un momento Antes De que estuviera en pareja Por miedo A cambiar Alguna circunstancia Tampoco volvería Un momento Antes de tener A mi hijo Por miedo De que algo Eso cambie A mí la verdad Me la complicaba Bastante Sí Bueno Yo me he planteado Esa pregunta Y tenés un tema Digo Cuando tenés hijos No podés negarlos O sea No dirías Ah bueno Cambiaría mi vida No debemos negarlo No, no Pero digo Cambiaría mi vida Sabiendo que después Entre las cosas que pasarían Sería que eso no pasaría O sea Yo todas las cosas malas Que me han pasado en la vida Valen la pena Mi esposa y mi hijo En mi caso Mi primer matrimonio Sería subsanable Pero no podría evitar Mis hijos Entonces Pero por ejemplo ¿Estaríamos haciendo Este programa? Probablemente Yo he llegado a la conclusión De que Iría más atrás Haría dinero En la adolescencia Sabiendo las cosas que sé Pero ese dinero No lo tocaría Lo dejaría Hasta el punto Donde arranqué Viviría todo lo que vivía Y llegaría Y llegaría al día de hoy Y yo le diría Muchachos Tengo unos 4 millones En el banco Esperándome Al día de hoy Y que no se enteré Y a partir de ahora Sí Obvio Y que no se enteré Bueno, bueno Pero ya sabiendo De que está toda la inclusión financiera Claro Pero como sabés Todo eso Pero si encima Lo dejaste en un banco ¿Sabés los intereses Que generaste? Sí, sí ¿Cospita? Habría vivido todo esto Vivido como me tocó ahora Yo tengo un agregado Pasando hambre Cuando hay que pasar Apretándose Cuando hay que apretarse Pero sabiendo Que ahí adelante Estás superando Débete Ponemos la editorial De Juego de Roble Y eso Sí, yo también Así que capaz que tenés La lista guardadora Chambás que sí Peter Tengo una base De que Bueno Yo es lo que soy A raíz justamente De los años pasados Sí, la base La base militar Es donde trabajaste También Hay varias bases Es los que nos condicionan Y los que somos ahora Entonces Es difícil volver atrás Y cambiar algo Porque bueno Automáticamente Ya estaríamos cambiando Nosotros mismos De repente Sí Algunas macanas Que Todos cometemos macanas Claro Algunas cosas Sí Eso te debería De limpiar Y decir Pá Mirá Esto no Por acá No Es la cosa Porque la vas a pifiar Con el tema Pareja Estoy más que conforme Y satisfecho Así que Eso no No se toca Hay nada De viejos amores Cosa rara A pesar de lo que puede hacer Alguna gente en Facebook No pinta No importa Pero yo Me mantuve al margen No me interesa Este Pero algo que No cambiaría Sería estar en Perdido Sin el libro Bueno Yo Una cosa Por ejemplo Yo una cosa Que siempre pienso Yo demoré muchísimo tiempo En poder terminar el liceo Y en poder arrancar La facultad Por un lado Yo pasé muchos años De mi vida Pensando que quería Hacer otra cosa O sea Incluso si yo hubiese terminado el liceo En el momento supuesto No hubieras hecho Lo que estás haciendo ahora ¿Quién sabe? O sea Lo que quiero decir es que Probablemente hubiese demorado Un poco igual En arrancar la carrera Que realmente me parece Que me gusta Ojo Voy un semestre recién ¿No? Pero Tres materias Tres materias De siete aprobadas Vengo Vengo Pero capaz que ahora es veterinario No sé Y no me gustaba Porque por ejemplo Mi primo Mi primo Eduardo Es veterinario Pero hace muchísimos años Que lo dejó Y se dedicó A logística A importación Y le va muy bien Y es muy bueno Le ha ido bien Económicamente Pero además Yo veo que le va bien a él Y le gusta Y lo invitan a hablar En simposio Y todo Llegó el doctor Con cara de Andrés Por otro lado ¿Cómo estás Andrés? Pero Por otro lado Y vos tenías que ir a Australia Vos tenías Montas de cosas Bueno Y conocer a mi esposa Y todo Por otro lado Si tuviera que elegir Viajar 10 años 10 años de vida Para vivirlo Una cosa es cierta Una cosa es cierta No viajaría Antes de tener 18 años Porque estás muy limitado Toda la gente que dice Ay que lindo La infancia Mi adolescencia Fue bastante compleja Yo por algo Soy Peter Parker En tema emocional Y la infancia No podés hacer nada Bueno yo en realidad Creo que la edad ideal Para mí serían los 14 Claro pero Porque yo a los 14 ya Era artesano Mientras estudiaba Y juntaba algún mango Y juntaba algún mango Que nunca invertí bien No Eras un hippie Era un hippie Que iba a ser Esto también De lo que Ese dinero Si podría invertirlo En cosas que por ejemplo Hoy en día Están súper A ver los terrenos Cerca de Canelones Los terrenos en la costa No valían nada No valían nada Hubiera comprado Un par de terrenos Y hoy en día Tenía un montón de Quintas terrenos Bitcoins Bitcoins ahora No bueno pero Yo no querría ser Menor de edad Porque me siento Libre pudiendo hacer Dentro de las leyes Y la moral Todo lo que quiera Pero por ejemplo Volver a ser niño Y no poder tener sexo Volver a ser niños Y que te sigan dirigiendo Como te dirigen ahora Pero de otras maneras No poder tener sexo Yo me llevaría Todos los macacos Que tengo ahora Se los daría Al Peter Parker Del pasado Mirá disfruta de esto No no Peter Yo guardaría Los que tuve en la infancia Tuve una conexión Casi completa de He-Man Tuve una colección Muy grande De Jay Jones No hablemos de cómics No hablemos No hablemos Pero es un interesante Existe en español La palabra Conundro No que se sepa Que en inglés existe Conundrum Que es como Una encrucijada Un acertijo Un nudo Pero ustedes Saben que debe existir Pero no se debe usar No probablemente Pero bueno Es lindo este tema Que abriéramos Podemos esperar un poquito Escuchar música Andreu Lo trajiste un poquito De funk Si Elegí un poco de funk Ahí al azar Buscando en Spotify Quería funk Y busqué ahí Bueno Escuché Me gustó este Y vino Vino directamente Son Charles Wright And The Watts 100 Third Street Reading Band Gracias por decirlo vos Si No 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 Yo porque Mercandising Mer Ustedes no están Hoy te sale mejor decir Hoy puedo decir Merchandising Hoy puedo decir Merchandising Que nivel Pero hubo un momento Que te trancaba Decir X-Men Creo Lástima que esos grupos Se perdieron Que lástima Que lástima Bueno Si se pudiera viajar En el tiempo Aprendería mejor inglés Mejor inglés Bueno vamos con eso Y después seguimos Con la mesa de la ardonda Ha llegado Más gente Hay más gente jugando Está muy lindo esto La verdad Bombón y caramelo Barrita Perdidos en el Eter Seguimos programa adelante Se nos unen ahora Dos amigos de la casa El señor Hugo Con el doctor Doctor Hugo Para los amigos Doctor Hugo Y Andrés ¿Cómo andás Andrés? Muy bien ¿Cómo andás licenciado? Muy bien El licenciado Sí, bueno Licenciado, doctor Y nosotros Licenciado, doctor Señor, señor Andrés estuvo hace poco Margar el programa Me ayudó a reseñar Ant-Man y el Wasp Bien Vamos a seguir Con alguno de los De los temitas De mesa de la ardonda Que tenemos No vamos a elegir Viste Se va a sentar Acercate una banqueta Acercate una banqueta Quédense todos Que los capte el micrófono Ahí ¿Qué tal? Estamos jugando ¿Ahí, Peter? Sí Un poco de cultista Es algo El gran pulpo De ocultismo Sí Van a ser como un Tulo Y los adoradores de Tulo Y bueno Hay que combatir A los otros Y si son señoras Son las adoratrices También Seguimos un poco Con esta mesa de la ardonda A ver qué temas más Tenemos por acá De los que ha propuesto La audiencia Bueno Este no lo propuso Exactamente la audiencia Lo propuso Uno de nuestros integrantes Que es el señor Mael Que no está acá Porque está en Buenos Aires Pero si no estaría por acá Porque es un gran Amante de los juegos de mesa De hecho Nuestro columnista De juegos de mesa Para generar un poco De discordia Yo pregunto ¿Qué cómic O película Abancan? Yo voy a decir Que da serio libro También, ¿no? Sabiendo que les da Vergüencita Admitir Ese placer Culposo Nerdo Que solo Se puede intentar Defender En una mesa De la ardonda Vamos en orden Andrés ¿Qué opinas vos? A mí me sigue gustando Episodio 1 De la guerra De las galaxias Además es De la guerra De las galaxias A pesar de Charles Arvin Me gusta Este programa Es Precuela Frente Lo hemos dicho muchas veces Tienes o fallas Pero este programa Es Precuela Frente Está bien ¿Algo más Que te gusta Pensar? Que me acuerde ahora No Eso quizá Es lo más fuerte ¿Vos Peter? A ver A ver A ver A ver ¿Pite el pieza? Si, si Si querés que siga Una película que voy a defender Aunque me cueste un poquito Es el primer Hulk Aquel que saltaba ¿El de Ang Lee? El de Ang Lee El de Ang Lee El que se traga el misil El que hace El que es El que es El que es como llama Este Es gigante Es gigante Si, ahí va Eso Porque Con el iguana ¿Sabes por qué La defiendo? Porque también hay que dar un porqué Porque esa entrada en la ciudad Donde el tipo empieza a romper De verdad Ese fue Una lástima a lo demás No es Es un desastre El plot El plot La parte con el padre Y los perros Pero la pelea Y los desastres Eso está bien Está barba Eso está bien Por eso la defiendo Nuestro amigo Cal Que nos mandó un feliz cumpleaños Y le mandó un feliz día ¿Qué defiende Cal? No Cal afirma que ese Hulk Es igual a mí de cara No sé Yo no lo veo Honestamente No lo veo Yo creo que tu casa Es igual a vos De barato De barato Soy el El pirata Recuerdo que fue una película Donde se discutió Si Hulk Debía ser un personaje Generado enteramente Por computadora O un actor disfrazado No, lo que pasa es que A esta altura de la vida El CGI en ese momento No estaba tan bueno Como el de ahora No, y se mató Pero a esa altura de la vida Ya no podías tener Un tipo disfrazado Pero se discutió Las alpargatas Pintadas de verde De Yo le tengo un aprecio Importantísimo A Luferriño Pero la salpargata Pintada de verde Y la peluca De Magic Troll Baby Esa Ni en esa época Van cabal Tendría que haber estado En patas Es el momento Vergozoso Sí ¿Qué vas a confesar? Ghost Rider Ghost Rider con Nick Cage A mí me gusta Yo te apoyo La primera La segunda Que me da fuego Y eso No, está bien A ver Primero que nada Nick Cage Primero que es un ñoño Grande como un transbordador Es amigo nuestro Y todo eso Y él bancó la película Primero que se llama Cage Por Luke Cage Lo hemos dicho una vez Él es Nicolás Coppola Coppola Es sobrino Porque es el sobrino De Francis Él se puso un nombre Primero se puso un nombre Para poder jugar de callado Sí Pero se puso Cage Por Luke Cage Sí Y él pasó Toda su carrera Queriendo hacer de superhéroe Hubiese sido un desastre Que hiciera el Superman Está la foto de Superman Superman de Tim Barto La foto de la prueba Del traje Con las chapas Boludo ¿La viste? Pero a ver De Johnny Blaze Está perfecto Porque Johnny Blaze No tiene que ser un tipo Super atlético Y Capitán Americanesco Johnny Blaze Es un tipo Que salta en moto En un circo Tiene que verse raca Es raca Es raca Es más Me atrevo a decir Que por ejemplo Te hubiese creído A Nicolás Cage Haciendo de Moon Knight Del Caballero Luna También Podría ser Le falta lomo Pero podría ser Pero trajecito Que se yo Bueno Yo les voy a decir ¿Te acordaste? Sí Defiendo Darde La película de Merafle Te doy la mano Te doy la mano Porque esa película Tiene la mala suerte De haber salido No, perdón Me estaba mezclando Con otra cosa Esa película Tiene la mala suerte De haber salido Antes De toda la explosión De películas Pero para el momento Estuvo muy bien Yo Yo voy a decirle que Yo no tengo vergüenza De admitir Nada Ningún gusto Yo soy el tipo Que me arrobolla La bandera De que me gustan No irónicamente Los teletubbies Nunca los vi Me encantan Los teletubbies Y no es para mirarlos Drogados Porque ustedes saben Que yo no consumo Sustancias De ese estilo Pero consumir los teletubbies Supongo que Sí, claro Es eso Sí, o sea Solo ver Esa especie De cuatro muñecos De cuatro muñecos Hablan mal Pero vos sabés que Pero vos sabés que Mi señora esposa Que es la educadora Proescolar Me dice que No está mal Que hablen mal Porque los niños Se pueden identificar En ellos Y es tarea De los padres Y los educadores Enseñarles a hablar bien Claro Gano el laburo Claro Como dijo mi hermana Que licenciada en psicología Tiene trabajo Gana tu hermana Porque tu hermana Tiene la licenciatura en psicología Y mi mujer Tiene un curso más corto Pero labura con eso O sea, ¿sabes? Bueno Yo creo que Te prefiero eso A que hablan Como un español Que no es de Uruguay Que dice Como neutro Sí Hay un compañero Del liceo De Gabriel Que con 13 años Tiene acento dibujito Lo debe enfajar Al pobre Botija Bueno Yo Dame el balón Pero nada me da vergüenza Una cosa que defiendo Que a la mayor parte De la gente No le gusta Es la película De Green Lantern Con Ryan Reynolds A mí me gustó De vuelta Tiene sus fallas Segundo Esta es la que tuvo La mala suerte De salir el mismo año Que First Avenger Y X-Men First Class O sea Marvel ya tenía La experiencia De Iron Man Y no estaba Iron Man Iron Man 2 Ya también Para First Avengers Más allá del traje Luminisciente Que se llamaba En Iron Man 2 Aparece El escudo De Capitán América Es verdad Antes de First Avengers Fox Fox ya tenía experiencia De tres películas De tres películas de X-Men Warner en cambio Y los guionistas Y los guionistas No entendieron a Hal Jordan No lo entendieron Eso es otra cosa Pero te das cuenta Que Ryan Reynolds Sí Y trata de ir más allá De lo que le escribieron El loco le puso ganas Y el CGI Está bastante bueno Yo no hubiese hecho El traje CGI Pero Kilowog Se ve bien Toma re El que es Un alguien con pico ¿Viste? Bueno Se ve bien Y los constructos La ametralladora El guante de box Parecen de energía Todos es muy Parecen de energía Sí ¿Está muy bien Mark Strong Con el siniestro? Sí Sí La transformación No, la transformación No, no El siniestro completo Cuando es Inlanda Oh, sí Por supuesto Para mí Esa película Por supuesto No es un Avengers No es un Winter Soldier Obviamente No es un Spider-Man Homecoming Pero no se merecía El escarnio que ha recibido El escarnio que ha recibido Yo creo que la gente Se queja de lleno Muchas veces Se olvida Que pasamos por películas De mierda Como Catwoman O Electra Eso no existe Batman y Robin Eso no existe Mi mente no lo permite No existe Ustedes saben que yo Sigo sin ver Batman y Robin De George Macher Nunca la vi O sea Hoy día Tengo la pierna quebrada Y me levantaría Caminando en la pierna quebrada Para cambiar de canal Ahí tengo que ver Cómo cambiar de canal Porque viste Que en los plasma Es más difícil Ahora Plasma dije No en ese Dije plasma Este A ver Hacemos otro temita Incluso un poco de música Vale Ezequiel Gran oyente del programa Y colaborador También de Argentina Dice Adaptación de cómic Novela Libro Etcétera Que le gustaría ver en pantalla Grande o chica Que no se ha hecho ¿Dónde hago? Déjame un segundo Para pensarlo Sí, ¿hay quien sabe alguna? Que no se haya hecho antes Que no se haya hecho No, capaz que se haya hecho Y la tiene que ver el tema Yo por ejemplo Una no porque ya están haciendo una Nueva Hay dos más Y hay una nueva Esperemos ver esa Yo voy a arrancar Con una que Está que sí que no Con dos Que están que sí que no Una es Why the last man Y el último hombre De Brian Bond Eso es una serie De cuatro o cinco temporadas Que puede estar buenísimo Dice ¿Sabés que quiero en película? Camandy ¿Camandy? Sí Sí, Camandy en película Camandy en película Re rinde Llamemos gente Que te haga mono Que te haga Perro Y botija en short de jean Y pelo largo rubio ¿No? Camandy estaría bueno en película Sí, señor Y otra que Se hizo un piloto Es el Giovanni Jugando rol Gritando Un piloto que se hizo Y no fue aceptado Por la cadena Es el piloto de Sculpt La serie De la reservación india Moderna De vértigo El piloto lo hicieron Los productores De Banshee Y me paro en una pata Para hablar de la serie Banshee Que me encanta ¿Te acuerdas de Banshee? A vos también te gustaba Banshee Es prácticamente Lo que tiene que ser Sculpt Con la violencia Con la acción Con gente Que garca Gente que garca Gente Como que fuera Un programa Ojalá Un día salga Serie de eso Y la última Quiero una serie de Star Trek Que sea una antología Un capítulo De unos contrabandistas Dos capítulos De una nave En la época de Picard Tres De una nave Romulana Y todo así Que vayan rotando Yo sé que es carísimo Y por ejemplo Brian Fuller Que fue el que creó Discovery Pero después se fue Su idea original Era hacer una serie No así Que fuera temporadas Una temporada una cosa Otra otra Yo quiero ver O sea Me encanta Discovery Ya lo hemos dicho Quiero ver Otros rincones Del universo Trek Que no se ven Yo si vamos a opinar Una serie Yo quiero Shaurer en serie Shaurer en serie Si Acepto Honestamente Acepto Bueno Me gustaría que adaptaran En televisión Locke and K El cómic El del hijo de Exacto De Stephen King Joe He Joe He Exacto El que tiene La magia Tululesca Si Ah Si Muchas cosas Exacto Esa daría Fá Exacto ¿Debujantes argentinos? No Chileno 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 Y lo tiene Absolutamente De culto Muy bueno Muy bueno Y la verdad Que ya había estado En el tapete El hacer un piloto De esa De ese cómic Y bueno Creo que perfectamente Se puede llevar a cabo Me gustaría mucho Que estuviera Si Sigan ustedes Yo tengo otra más Yo tengo dos Una que me gustaría Que hicieran No es que la película Esté mal Pero que la transformaran En serie Es John Carter Toda la Todos los libros Eso que Leyéndolos Con la estética Original Con la estética Original Y la otra Es Flash Gordon Porque el Flash Gordon Que hubo en serie Moderno No llegó No llegó Pero yo estoy hablando El Flash Gordon Con el traje rojo O sea Flash Gordon Flash Gordon A ver Quizás hay que adaptar Un poco de estética A los momentos Pero no De Camperita De G De la boca del palco Es el que hicieron A ver Yo amo la película De Adino de Laurentiis De los 80 Pero el Flash Gordon De camiseta No tiene mucho que ver Con Si me gustó Que Viste que el Flash Gordon De la película De Adino de Laurentiis Es Jugador de fútbol De americano Es un jugador De fútbol De verdad Si si Alex Jones No tampoco Pero vos sabes Que deporte Era El Flash Gordon Original En la cómics Es un deportista Comunicacional Si Sabes de que deporte No me acuerdo Waterpolo Es algo Re treinta Era Era croata Claro Y nadaba Loco Es re treinta Si ¿Vos sabés? ¿Valen videojuegos? Si Claro Me encantaría Que hiciera una película Donde le dieran el cierre A Half-Life 2 ¿A Half-Life 2? Ah porque Faltó sacar La última parte del juego Donde se iba Como a cerrar la historia Y nunca salió Y no han sacado novela O cómico Algo Que yo sepa No Fijate No Sacaron DLCs O sea Como pequeños ambientes Pero nunca terminaron La historia Nunca terminaron Nunca la terminaron Una película es algo carísimo Pero un cómico Una novela Es un poco más lluevable Este Yo tengo Tengo más Una serie de televisión Ahora que tenemos Flash Legends of Tomorrow Supergirl Una serie de la legión De superhéroes Sería cara Y por favor Ustedes están el día con Supergirl ¿Alguien está el día con Supergirl? No Desde hace un par de temporadas Que está Monell Y atrás de Monell En un momento Lo mandan al futuro Porque está enfermo Con la mera mía Y vuelve con Legionario Está Saturn Girl No es rubia Todavía no pasa nada Breñak 5 Es turquesa En medio verde Y tiene una peluca Blanca De cosplay No de cosplay Porque de cosplay Será buena Cosplay berreta De como se llama De fiestas Superfiestas Cotillón Y la otra que quiero Que quiero una serie Y acepto animada El Rogue Squadron Basada en las novelas De Legends Porque yo lo he dicho Varias veces en este programa Va a llegar el día En que el universo Caro moderno de Star Wars Esté tan desfianzado Que viene y diga Podemos sacar Una línea paralela De Legends Para la gente Que lo disfrutó En su momento Es probable ¿Acaso Marvel No sacó durante años El universo central Y Ultimate? ¿De cero saca Tres o cuatro líneas En este momento? La normal Saca Injustice Saca Bombshells Saca la sesión De CTV Comics Continuando Batman The Dam West Que está muy bueno Bueno, pido la palabra Porque me gustaría Que en su momento En su momento Se habló Cuando estaba La primera película De los Avengers Desde que hicieran Una película Donde justamente La Viuda Negra Y Hawkeye Tienen Sus primeras aventuras Juntos Bueno, ya anunciaron La directora Le pusimos en la web Sí, sí Anunciaron la directora Para Black Widow Pero sí La película Justamente Muestran En Los Vengadores De que había Todo un preámbulo El preámbulo De eso Lo mostraron En la serie cortita La de Carter De Legend Carter Ahí mostran No, no, no Ahí te muestran Lo que pasa Antes de Gilly Él está hablando De lo que pasa Entre Black Widow Sí, sí Y Y Y Juego de Alcón O sea Cuando Natacha Era Natacha Sí, claro Bueno Hablan de una misión Hablan de una misión En Brasil Que trabajaron juntos Igual Igual Yo siento que a veces Hay cosas Que no tenés que contarlas Creo que hay cosas Que quedan mejor Como un chiste Y decís Ay, lo que pasó en Brasil Y lo mencionás En todas las putas películas Pero nunca Yo estaba en el zambódromo Los dos Con una amiga Este, rolera Danis ¿Vos la conocés a Danis? De la época de Boch De la época de Boch Claro Con Danis Siempre tenemos El chiste cruzado De lo que pasó En aquel antro De Waterdeep En realidad No existe Nunca Nunca roleamos nada ahí Pero No me acuerdo Quién empezó No, no Que si mencionás Waterdeep Ya está Es lo que vos decís Y seguimos jodiendo Con eso el día de hoy Es un buen chiste Y es verdad Y esas cosas creo que Funcionan bien Bueno, Peter ¿Vamos a escuchar un poquito La música? Vamos a escuchar Este Para después pasar A recomendaciones ¿No? Exacto Que quedamos Peter ¿Vos elegiste? Mr. Blue Sky De Electric Light Orchestra En vivo Que más allá De que es El opening El tema Principal El opening De la película Los guardianes De la galaxia 2 Guardianes de la galaxia De la galaxia De la galaxia FM FM ¿No? Que es una película Que tiene que ver Con el día de hoy El día del padre Es una película Que justamente Trata de eso De la relación Padre-hijo Donde no siempre El padre biológico Es el padre Es el padre Y donde de repente Otra persona Muy allá A nosotros Ocupa el lugar De padre Y es lo que se Transmite ahí En la película Y bueno Bueno Perdido es el letra Que tiene un montón De padre Porque por un lado Estamos nosotros Y Metal Team Que somos los jugadores Después está Alejandro De la radio Que nos duele lugar En su momento Está Montevideo Comics Porque el espacio Era un espacio Que le propuso Alejandro A Montevideo Comics Y Montevideo Comics No se dio a nosotros Ya estamos acá Este En parte gracias A que existe Montevideo Comics Así que es como Un menjuje Hay varios donantes Es como un recombinante Vamos con eso Y luego Recomendaciones de libros Pelicuador Y advertencias Tipo Aparela Por ahora El profesor dinosaurio Sigue sin aparecer Porque sigue en la mesa De Don Johnson Drugs A ver mijo Pásenme la radio Que quiero escuchar Perdido serie Letters Esto está precioso Hay gente jugando Magic Gente jugando Roll Gente jugando Posas de cultista Gente tomando Más Tiene más De todo Pero está muy lindo Rar Rar Río Tenemos que recomendarle A la gente Que venga acá Montevideo Comics Mi House Polonia 1761 Va Buscan Montevideo Mi House En Facebook Y van a ver los horarios Está abierto Todos los días Acá Con Cotto Don Cotto Está abierto Que bueno Se pueden acercar Unos chaleños Para mi carro Si quieren Está abierto Todos los días Para De tarde Y los fines de semana Está abierto Desde más temprano Creo Pero fíjense Acá les prestan Juego de todo tipo Se pueden comer Los anguchitos Tomarse una coca Algo así Están God Y sus socios Están teniendo los Está muy lindo En segundo lugar Nosotros vamos a estar Por acá en radio Con Andrés Al torneo de X-Wing Que se hace Primer torneo de X-Wing Que se hace acá en Uruguay Vamos a perder Como lo mejor Tenemos que tener Sesión de estrategia A ver A ver Que escuadrones Nos armamos Para traer La macana Que el día anterior Tengo un examen Bueno Pero el día anterior Faltan dos semanas En el medio Nos juntamos a armar Escuadrones Eso sí Si me toca Si nos toca Uno contra uno Somos amigos No pero Pero en la cancha En la cancha En la cancha No Bueno hablando De Rogue Squadron Como hablaba El bloque de pasado Es como El Wells y Antilles Que peleaba Contra su cuñado El varón Fel En el imperio Después Después pelearon juntos Pero Profesor Dinosaurio Un profesor Dinosaurio salvaje Aparecido Lo atrapó Con mi pokebola En realidad saliste De mis pokebolas Si Detalles innecesarios Completamente innecesarios Completamente Ah Profesor ¿Cómo estaba esa partida De Ah, está buenísimo Si Estaba jugando Un semi-horco Bárbado Si Pude atrastar La cabeza De un gore Contra el piso ¿Qué mitad de horco era? ¿Transversal O arriba-abajo? Eh Es la frente La frente Es el barajo Bien Vamos a arrancar Con esta ronda De Recomendaciones Esas advertencias Que solemos hacer En los aniversarios ¿Quién quiere arrancar? Arranco yo Arranco yo Voy a hacer dos recomendaciones Una porque me acabo de hacer Acordar El dinosaurio Que se la tenía que recomendar A él Y que es una serie Que está en Netflix Eh De documentales Que se llama The West Y es El origen De De Cómo llegaron A poblar el oeste Arranca el primer capítulo Con Billy Deke Y todo lo que hay Por detrás del personaje Que tiene que ver Con política Más que con el sol Es cronológica Porque se arranca Con Billy Deke No es cronológica Es Cada capítulo Se enfoca en algo Bien Este Está muy buena La recomiendo O vale la pena Es cóctico con Relactuaciones Y eso ¿No? Sí Tiene una instrucción Y una actuación Bien Está mal La conduce ¿La conduce alguien? Eh No tengo idea Que la conduce No hay Porque por ejemplo Había una que era Sobre el oeste El History Channel Que te la conducía Robocop Viste que Peter Weller Es profesor ¿No sabían? Peter Weller Robocop Es profesor de historia Universitario Tiene no sé cuántos Tits Creo que es doctor Y el loco te presenta Documentales de History Está bueno Vale la pena La recomiendo Lo siguiente es una película Israelí Que es una cierta comedia No es comedia del todo Pero tiene mucho de comedia Que es la historia De dos mafiosos israelíes En Israel y Jerusalén Que sobreviven a una explosión Y deciden cambiar su vida Van a cambiar su vida Entonces ¿Qué van a hacer? La misión de Dios Van a ir al muro de los lamentos Recoger algunos de los papeles Que la gente deja ahí Pidiéndole cosas Que es como la flor de la Kermés Y van a cumplir ese deseo Como mafiosos lo van a cumplir O sea rompiendo rodillas Y los que son Son mafiosos Así que van a cumplir Los deseos de Dios Rompiendo rodillas En Dregos contaba esto Fuera de micrófono Yo decía Que es muy el plot De una película De Bud Spencer y Terence Hill ¿No suena a eso? Suena Suena bastante a eso Este Pero Bud Spencer y Terence Hill Están enfrentados a la mafia Directamente No sé Estas serían dos puños Contra Jerusalén Algo así Dos puños contra jamas Dos puños contra jamas ¿Y tu advertencia, André? Y mi advertencia No es algo que yo deteste Y lo odie Pero me parece que es totalmente Innecesario que exista Este programa A los que han visto La Casa de Papel Hay un personaje Que a todos les gustó Que fue Nairobi Nairobi Es la versión española No hay nada nuevo para ver Es lo mismo Peor hecho Yo qué sé Yo no la vi Yo no la vi Acá el profesor Cabán Ollente que estuvo invitado Para comentar La Casa de Papel La recomendó No, pero La Casa de Papel Vale la pena No, no Recomendó Y te lo hacen tan igual Que el personaje Ni siquiera está adaptado Al lugar donde está O sea Si yo te meto Al personaje principal Por decir No es el principal Pero el principal Que se reconoce al principio Y es La rubia Anglo-chetita Y la transforma La rubia Española Que parece Anglo No cambió nada No, ahí lo hicieron mal Ahí lo hicieron mal Bueno Yo no la tengo vista Pero hay un personaje Que me interesa Porque la actriz está en En The Handman's Tale Este Y es una que es No sé cómo se llama el personaje Pero es una muy flaquita Muy menudita Medio mafiosa Chola O algún estilo ¿De la gitana? No, no, no En Orange Tenía una acta Ah, en Orange Es americana Es una que es como Medio una pantillera Creo que eso Describe a varios personajes Describe a varios personajes Sí Pero está Bueno Profesor ¿Usted quiere recomendar Y advertir? ¿Sabía no? Sí Voy a recomendar Voy a recomendar Voy a recomendar El policial Bosch De Amazon Ya habíamos hablado En algún momento ¿Te hace taladro? ¿Te investiga? También Te hace todo Porque es medio uruguayo Entonces te hace todo No, es un policía Este De la ciudad de Los Ángeles Que bueno Obviamente Basado en las novelas De Michael Connelly Y que es el productor ejecutivo De la serie Que es de Amazon De Michael Connelly Exacto Es escritor Entonces desde el punto de vista De adaptación De sus novelas Es muy fiel Hay algunas pequeñas variaciones Pero Promueve a conciencia Y que no No se pierda De nada De la esencia De la persona ¿Qué son necesarias Para que funcione Claro Porque Originalmente El personaje Había participado De la guerra De Vietnam Las famosas Ratas de túnel Es como el Panniger Que lo van corriendo De guerra Exacto Entonces lo tuvieron que correr De guerra Y si estuvo En Irak Y eso Y después Pasa a ser detective De la policía De Los Ángeles Está bueno Esa para recomendar Está a una familia Asesinada De ser el Panniger No, no Eso no Y llevan cuatro Temporadas Que son de diez capítulos Y suelen adaptar Dos novelas Más o menos Son dos novelas Por temporada Que adapten Y las entremezclan El actor es un loco muy bueno Que se llama Titus B. Wellibert Exacto Que fue agente de Jill Es el hombre negro En Lost Sí, exacto Fue agente de Jill Villano Que era, ¿no? No, no, no Era un agente de Jill Pero no era villano En el Era Es Jill y Ophelan En Sons of Anarchy Vos Andrés Que la mirás Este Es un loco que No, no Ustedes pueden no saber El nombre Pero lo veo Y lo sacan Y también después Se transformó En En productor De la serie Los actores protagonistas Si no arrancan Muchas veces A medida que pasan Las series Quieren más control Y una forma De darles más Darles más incentivos Para que se queden Y ya confirmaron Dos temporadas más Así que 2019 Y 2020 Seguimos con Bosch Ustedes disculpen Yo estoy mirando Porque cada vez Tengo más gente A ver Lo que no Hay que repartir números A ver Lo que sí Este Vamos a Advertir a la gente Es cuando compren A través de internet Figuras Este De nuestros personajes Favoritos Tengan cuidado Porque yo por lo menos Me llevo un par de chascos Este con una Con una figura De De Hull Y otra De Iron Man A vos te pasó Con la figura Lo que me pasa a mí Con la ropa china El 4XL Es algo así Como un S Si Y no La verdad que Tratan de acercarse A Pero no llegan A Y además La calidad El tipo de De plástico Que utilizan Es distinto Entonces ya Automáticamente Eso Aunque fuera una copia Exacta Ya contrasta En forma Patente No hay que Ni que agarrarlo Ni siquiera Es ese muñeco trucho Que te compras De gusto Que es trucho No, no, no Miren este Batman No, no Este Con cara de mono Que le compré Son por ser algo Que no lo podés poner No podés mezclar Con los otros Que ya tenés Porque dicen Y eso De ahí A menos que sea un Superman Puedo decir que es bizarro Se puede ser un Superman Muy bizarro Puedo decir que es bizarro Por ahí Bueno Bueno Acá es donde Mi niño interior Vuelve Y les voy a recomendar Una serie Que no sé si has hablado En Netflix Trollhunters Me saco el sombrero Yo dije Esto va a ser una pavada Y no es ninguna pavada Tiene un montón de valores El dibujito No es lo mejor Menos mal Pero los personajes Son muy buenos Menos mal Que Emilio dice Está muerto Y se fue también Porque te hacían la adaptación Te hacían la adaptación Este Para Mar del Plata Y era Cazadores de trolos Wow Ouch Era muy capaz Este la verdad Que Yo la conocía Casualidad Porque Sería Los casados Quieren trolas Claro Es que hay una burla En internet Con todos esos términos Que están diciendo A la propia serie Pero realmente Mezclar la magia Con el mundo real Con un adolescente Que tiene responsabilidades Amigos O sea Va subiendo de tono Y está Muy bien hecha Por algo tiene ya Cinco temporadas Va subiendo de tono En la temporada cinco Están todos archando Y se van volviendo Más grandes O sea Es como Harry Potter Que la serie Va creciendo Con los lectores Claro No, no tanto Pero ya son adolescentes O sea No son chiquilines De diez años O diez años No, no Pero Harry Potter Yo en realidad No soy el seguidor Pero por lo que me han contado Los seguidores El primer libro Es muy infantil El segundo Ya fue adolescente El tercero Ya más Sí Es así Y se va volviendo Más oscuro Acá Se va volviendo Más oscuro y real Harry Potter El mago verde Casi ¿Y la advertencia? No, no tengo Una advertencia Que me da pena Son un tipo muy positivo Sí En ese sentido Sí Bien O sea No vi algo Que realmente Puedas decir Ta, estos no lo miren No Andrés Mi recomendación Va para John Wick Tanto la 1 Como la 2 Me gustaron mucho Con Kim Con Kim Con Kim Con Kim Kim Que tiene pinta De ser buena gente Y todos dicen que es Dicen que sí Claro Hasta que se enoja O sea Es una Hasta que le mojan El pancito En el guapito O sea Es una excusa Para ver Escenas de tiros Pero es como Un catá de tiros O sea Está muy bien armada En la sesena de tiros Este Sí Que curiosamente Hablado John Wick Es un diseñador De todos los Que es uno de los Coopradores Y el loco Y el loco vive Haciendo chistes Porque se llamó John Wick ¿Qué pasa Un novela también No? Ah no sé No tengo idea Pero lo que te puedo asegurar Es que no va a haber Número 3 ¿Que no qué? Que no va a haber Número 3 No Dos capas Dos capas en la segunda De forma Que capas Pero ya hay trailer De las tres Ah la mocha Ya hay trailer De las tres Bueno O teaser Hay teaser Capaz No trailer Hablante de yo Hablando de Estilo Anunciaron Bill Teng Tres Con él Y el ciudadano Que hace No sabía que había Una segunda Para empezar No El viaje El viaje Y la Esa Un short Que le ganan A la muerte Jugando Jugos de mesa Perdón A la muerte De la película De ¿Cómo se llama El director Este De De A esa muerte Le ganan Y para advertir Y advertir Y de ahí sacaron Billy Mandy Para advertir Tengo Una serie Que está en Netflix Que es Norsemen Que es como Una parodia De vikingos Pero mal Es muy mal Muy mal No pierdan El tiempo Demasiado Norte Norte Norsemen Que ese es muy bueno Esto de vikingos Especial El problema Muy bien Tenemos un Conte se repetir De vikingos No confunde Es muy Conchado Muy malo Muy malo O sea los chistes Son de cuarta Digo no no Pero está parodiando Directamente Si está parodiando Directamente Malo malo Es Emilio Dice haciendo vikingos Más o menos No no podes Si Pero a mi no me queda escape Emilio vikingos Emilio vikingos Emilio vikingos A mi no me queda escape Así que No estoy yo todavía Tengo Dos recomendaciones Y una advertencia Recomendación 1 Perdíos en el letra Escúchenlo Está rebueno Qué grande Qué grande Buen Buen Segundo Una Serie de documentales En el que está Disponible en Netflix Y probablemente si lo buscan Adestar En la bahía del pirata Claro Wild China Wild China ¿China salvaje? Sí ¿Qué cerámica salvaje? Porcelana Porcelana salvaje En su cable amigo Lo están pasando también Se lo digo En su cable amigo También Mi cable amigo Es el hijo de Cycles No, no sé Bueno Es un documental Que habla sobre La naturaleza de China Y te muestra Una Una cantidad de cosas Preciosas En el país Te muestra Es verdad Es verdad El trivia El trivia era 7 Ahora 15 minutos Vamos a ver Y después Esto te llama Producción en aire Sí, sí, sí Tenemos un proyecto acá Saludando ¿Quién va a dar más? Por acá Por acá Si quieren mandar saludos Magnus va Al baño Y saludos ¿Estás acá para mis recomendaciones? No, no quiero escucharla Mala gente que sos ¿Quién mandar algún saludo Por ahí amigo? Y a un amigo Que no veo por acá Pero que sé Que le comenta mucho A usted Que se llama Pablo Rizzo Claro Gracias para Pablo Para Pablo Que no lo veo acá Una lástima Pero identificate Porque la gente no te ve Traición Ah, mi nombre es Santiago El Pablo Me va a comenzar enseguida Y me acuerdo Que la primera vez Que supe de usted Fue en una convención Que hicieron Una jornada Que hicieron en un infio Claro Que hacíamos Que fue Que estuvo La Texas Pride Si, si En la época Que iba tanta gente Como para hacer un toque Claro Entonces Mis amigos de la Texas Estuvieron por ahí Ahí está Y ahí me gané Me acuerdo que estaban regalando Un par de discos Con sobrecitos Y todo Y todo Y todo Claro Me gané el programa Y ahí Y ahí Y ahí empieza a seguir Que ahora ya no tiene mucho sentido El otro día Vi una de mis memorias De Facebook Que es Bueno Tenemos 150 149 me gustas En el Facebook El 150 Se gana un DVD Con 47 programas Porque no entraban 50 Entraban 47 Ahora que todos Lo pueden bajar El disco No tiene tanto sentido Pero bueno Me alegro Que lo se haya disfrutado No, pero ahora Con la aplicación Con el iVoox Eso es Al toque Si, por suerte Estamos en varias plataformas ¿Hicieron el chiste Con el amigo acá? ¿Eh? Cuenten todo No, porque no estaba Ah, el paso de la comedia De la forma de publicación ¿Cuál es? Porque ahora tenemos una nueva ¿Qué hicimos? Tenemos Instagram ¿Por qué hiciste esto? Estaba jugando roles No Bueno No, no 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 En esa advertencia Gracias Santiago Por el saludo Gracias por escucharnos No terminé de encima La recomendación Te apuesto a los paisajes chinos Muy lindos Te muestra los animales Que son las cosas más bonitas Que podés ver Un panda, por ejemplo Los pandas Los pandas son lindos Y después Vamos a pasar a la advertencia Muchos Pokémon De haber también El tipo no sabían nada De oriente Vamos a pasar a la advertencia Nunca le pongan mayonesa A un sabucho caliente Cuando lo van a meter al horno ¿Por qué flota la mayonesa Para todos lados? No sé Porque no lo probé Te lo hicimos a vos Así que Está bien Porque no puedo comer manteca Y puse un poquito de mayonesa light ¿Qué, qué, qué? No, no, no ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Mate? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? La mayonesa Cuando lo fuimos a calentar No, no, no Obvio Pero ¿Quién le pone mayonesa Algo que va a ir al horno Mamá Ah, tiene razón Lo hizo bien No puedo decir nada Yo voy a hacer mis recomendaciones Que son dos Porque como dije Es mi programa Una es Una serie animada Que es hecha con muñequitos animados Que se llama Super Mansion La hace alguna de la misma gente Que hace Robot Chicken Y es Es un equipo de superhéroes Que se llama The League of Champions O algo por el estilo En donde hay Un tipo que se llama Titan Rex Que es un hombre Titanium Rex Es un hombre Del centro de la Tierra Con una mano de titanio Y tiene poderes tipo Superman Pero Hace 70 años Que está siendo superhéroe Y es viejo Tiene problemas para ir al baño Todo eso Después está Black Saturn Que es un Batman Pero que vive de la plata De los padres Está Brad Que es un Hulk drogadicto Que se tiene que inyectar El suero Todo el tiempo Para tener poderes Y es rosado Y grandote Está American Ranger Que es un Capitán América Que pasó 70 años Y nadie lo buscó Después está Robobot Un robot Que en el primer capítulo Descubre Que su creadora Es de apellido judío Y se convierte el judaísmo Y se convierte el judaísmo Y pasa a llamarse Shubot Y se pone sombrero No, no, no lo pones Se pone sombrero de rabino Rulitos Y una estrella de vida En el pecho Y va a decir No, el sombrero de rabino El Kipá No, no digo El Skubadicto reformado Para no tener que ir a la sinagoga El Kipá es el chatito Y después está Y después está Kuch Que es Una gata Que fue mutada En humanoide Tiene cero Cero tiempo de atención O sea Pierde la concentración Le gusta Tener sexo Con cualquiera Este Es Este raja Porque es un gato De una señora De un trailer Este A ver si me olvido De algún personaje No Y después Obviamente Cada uno de los villanos Ores que aparecen Son Este Parodias o algo No me acuerdo De todos los actores Pero de Titanium Rex Hace Brian Cranston El de El de Breaking Bad Y otras cosas Y de hecho El personaje Se le parece Van tres temporadas De Diez Seis capítulos Según Y tres o cuatro especiales Es chota Es chota Los chistes Son guarangos Pero es Super divertida Para el que le gusta Tanto a los superhéroes Como para el que le gusta La animación Con muñequitos O plasticina Hay varios personajes En pagas Por supuesto La verdad Caí de casualidad En eso Búsquenla Mi otra recomendación También es de Amazon Como Bosch Y es una serie Y es una serie Que se llama Sneaky Pit O como leíamos Por acá Pedro Pete El Garca Pete El Garca ¿Saben lo que es Un Sneaky Pit? Un Sneaky Pit Es el taco De billar O de pool Más cortito Que usás Para tirar Cuando estás En un rincón Medio raro O en una maniobra Que no podés Estirarte todo Es eso En este caso Sneaky Pit Es Lo interpreta Un loco Que se llama Tiene nombre Italiano El actor Pero Ustedes lo ven Googleame Sneaky Pit Serias Ustedes lo ven Y lo sacan Porque es conocido El se llama Marius Jusupovic Se llama el personaje Y es Un Kuhnman Un timador Que se mete Curiosamente Con un mafioso Interpretado por Brian Cranston No fue a propósito Esto Y termina en Cana Giovanni Rivisi Es conocido El loco Si no le suena el nombre Es otro que lo ven Y saben quien es Por ejemplo Entonces Cuando Marius Está para salir De la cárcel Sabe que los mafiosos Del personaje Este no me acuerdo Lo van a agarrar Y lo van a fajar Su compañero De Zelda Que se llama Pit Le cuenta Toda su vida Entre otras cosas Como pasaba Los veranos En la granja De los abuelos Que ahora Hace 30 años Que no ve Pit está en cana Por mucho más tiempo Y Marius sale Marius va Y se le presenta A la familia De Pit Haciendo Abuelos Y vos decís Que feo Viene a cagar A esta pobre gente Y ahí es cuando Empezás a descubrir Que todos Son unos Garkas En esta serie Quien más Y quien menos Los abuelos Tienen Una agencia De esas De fianzas No De fianzas En la que vos Estás en cana Y ellos ponen La guita A cambio de Parte de la plata Y si desapareces Te van a buscar Y te traen De los pelos Pero tienen Curros Con otra gente Están los primos De a poco Se van dando cuenta Que las cosas No cierran Van dos temporadas Están excelentes Están excelentes De la abuela Hace Alguien vio Alguien vio Bojack Horseman Viste que en Bojack Horseman Aparece La estimada Actriz De personaje Margot Martindale Y siempre La presentan así Y hace esa De ella misma Bueno En esta serie Trabaja ella Siendo De la abuela El abuelo Es otro grosso Que no sé el nombre No lo conozco Peter Geretti Pero si lo ven Lo sacan Al veterano Es de esa gente Que no conoces Pero Si me suena Para eso voy a Nadie Nadie Tiene desperdicio Parece Voy a la muñeca Pero le quedan Dos kilos No, no sé Nadie tiene desperdicio En esa serie Y vayan y vean La Y mi advertencia Es La reciente Película animada De DC Death of Superman La muerte de Superman Que es la segunda Adaptación animada De la saga De Superman Porque hicieron una Por allá Por el 2007 Esta Para arrancar Para arrancar Utilizaron Salió este año Utilizaron los diseños De New 52 Que no me gustaron Nunca mucho El cuellito Mao De Superman Con el cosito Este Por otro lado La actuación De vos Es No digo que es mala Pero es poco inspirada Luthor está escrito Para el orto Está mal escrito Mal actuado Y Luthor no es Luthor No A ver No Es un Luthor De la época De Shin Hak Que en su momento Era válido Pero en una película Que trata de ser seria Este Luthor Con pataletas Y eso No Las voces No pegan No A ver Por ejemplo Lois Lane está bien Que se yo Pero otra cosa Que es que Como usaron los diseños Y alguna de las ideas De New 52 Clark Kent es pareja Con Lois Pero Lois no sabe Que Superman De entrada Se lo dice A mitad de la película Pero Le corta un poco La onda Y después La pelea con Doomsday Es más o menos Como la pelea De los cómics Pero chata Se hubiera esperado Al ser una película Animada Si Yo no digo Por los efectos De la animación La animación está bien Digo que no pega En los momentos Emocionales Que tiene que pegar Desperdician cosas Por ejemplo Jimmy Olsen Es camarógrafo De televisión Yo sé que la prensa Escrita y la foto Están un poco Fuera de uso Pero el momento En el que Jimmy Le saca la foto A Superman muerto En brazos de Lois Con la capa En un palo De fondo Es súper icónico De los cómics La verdad Un momento Desaprovechado Lo único Bueno De la película Es el Martian Manhunter Está bueno el diseño Y un poquito El Hulk Después Green Lantern Es aburrido Batman es aburrido Cyborg es aburrido Flash es aburrido Como que no le pegaron A nada Como que tengan cuidado Y en un momento Le roban la música De Marc Silvestri Y a Avengers ¿Ah sí? Sí Son tres Son tres segundos Pero es súper identificable Es como el otro día Que estábamos mirando Era Alpha Force ¿Cómo se llamaba? La voy a buscar Una película De Una película En la que ¿Saben quién es Martin Coe? Martin Coe Martin Coe Es el sensei cruel No, pará Martin Coe es el personaje Es el sensei De Cobra Kai En Karate Kid Ajá JT cruel O algo cruel No, JT cruel Me tengo un peo En la cabeza El actor Hace de Un veterano De acción Que tiene que salvar Gente De unos terroristas Y un cyborg Que es Este Interceptor Force Un cyborg Que es Un Dolph Lander De segunda Porque es un rubio Grandote Pero que no sabe actuar Dolph Lander En cara Por lo menos un poco En un hospital Rascacielos De 30 pisos Un rascacielos De 30 pisos Hospital Es la peor idea Del mundo Incendio Y en un momento Y la música El tema central Es el tema De Batman De Daniel Pero electrónico Berreta Esa película Vale la pena Para reírse De esto Superman Nos aburrió Un día Vamos a hacer Un especial De películas Pedorras De los 80 Y los 90 Que estamos Mirando para reírnos Como por ejemplo Shimkata La del gimnasta Que hace un arte marcial Mezclado con gimnasia olímpica Te dejó un capo de guitarra Si El búho se fue Pero eligió música Para pasar ¿Búho trónica? Si Ahora vamos a ir Al nerdini pregunta Vamos a distraer a la gente De sus este De sus juegos Para jugar al trivia Yo voy a descansar La garganta un rato Porque otra de las cosas De hablar por encima del ruido Es que te voy a heritar El búho El búho dirigió Vangelis Haciendo el tema principal De Blade Runner Hablando de electrónica ochentera Bien hecha ¿No? Vamos con eso Y luego El nerdini pregunta ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿Para? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas naciones falsas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Veamos? ¡Segundos... Tiempo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Voy yo? ¿Veamos? ¿Veamos por ver el video? ¿O de 1940? ¿Veamos por ver el video? ¿Veamos por ver el video? ¿Veamos por ver el video? Tiempo ¿Venís con la siguiente pregunta, Andrés? Sí, me ayudo Bien, la tercera es la siguiente ficción Una de piratas para ustedes El Doctor Who En el capítulo The Curse of the Black Spot La maldición de la mancha negra ¿Qué pirata histórico aparece? ¿Thomas Tew o Henry Avery? Tiempo Aparece un pirata histórico ¿Thomas Tew o Henry Avery? Dair es el monitor Que va mirando que nadie google Gracias, Dair ¿Thomas Tew o Henry Avery? ¿Thomas Tew o Henry Avery? ¿Thomas Tew o Henry Avery? ¿Cuándo? ¿Cree que la diga yo? No, no, ¿cuál es? ¿La número 4? No, no, ¿cuál es la número 4? ¿De esta? Así le digo a Andy ¿Tiempo? ¡Sí, tiempo! ¿Vos vas con la pregunta número 4? Vamos con la pregunta número 4 ¿A quién le gusta el anime acá? ¿Hay gente buena? ¿Tienes? ¿Bien? ¿Tienes? 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 ¿Cuántos muros concéntricos rodean de ciudades humanas? ¿Cuántos muros concéntricos? ¿Tres? ¿Cinco o seis? ¿Tienes? ¿Corre el tiempo? ¿Corre el tiempo? ¿Vemos que la gente...? ¿Los titanes tienen llorcito o están en pito siempre? No, no tienen pito Ah, pero si no tenés piel porque te repito igual El otro día escuché en una serie Escuché en una serie una pregunta Que era No entres que estoy en culo Y me cagué de la risa Bueno, se acaba el tiempo Tiempo Quinta número 5 Es una pregunta de Star Trek ¿De qué lugar es originario Will Riker? De Alaska o Hawaii Tiempo Will Riker, Star Trek Alaska o Hawaii Está fácil ¿Me voy pa' Alaska o me voy pa' Hawaii? Es fácil si te gusta Star Trek Si no tenés la más puta idea de Star Trek Está así del horno 10 segundos No, no, me lo enlaste la Tiempo ¿Vole la siguiente, Andrea Ola, número 6? La pregunta 6 Comics de superhéroes Comics, no películas Comics Basado en comics No, no en la película Bien La visión ¿Fue creado por Ultron Usando los patrones De cuál miembro de los Andes? Patrones mentales, perdón Obviamente Iron Man Wonder Man O Ant-Man Tiempo Ah, yo sé Batman Iron Man Los patrones mentales Iron Man Wonder Man O Ant-Man Los de Batman O ahí hubiese sido una linda trampa poner la antorcha humana Porque usa el cuerpo de la antorcha humana, ¿te acordás? La siguiente no lo preguntó para mí ¿Querés hacerla vos? ¿Vas vos con la de Shadowrun? Sí Tiempo Pregunta número 7 Una del juego de rol De Shadowrun El Shadowrun ¿Qué de Shadowrun se convirtió en 2057 en el Presidente de los Estados Unidos, Canadá y América? ¿Dunkelsan o Lofwyr? Tiempo ¿Dunkelsan o Lofwyr? El Presidente en 2057 está en Shadowrun ¿Dunkelsan o Lofwyr? Está corriendo el tiempo ¿Y de la cerveza? Es que suena a cerveza No, ya es este Pero no lo dije a nadie que está escuchando La de Star Wars ¿Y querés que yo haga la de cómics de que viene ahora? Ah, no, te tocó la de cómics Ah, no, viene con el Otaku Mira, hay una de cómics y una de Otaku Mazinga A mí me toca decir esta de cómics Ah, me pasé con el Otaku Tiempo super pasado Me distraje Pregunta número 8 Una de cómics Pero no de superhéroes americanas ¿Cuál es el nombre completo de la ciudad en Sin City? ¿Sinsipital City o Basin City? ¿Sinsipital City o Basin City? Las Vegas no es Para un bastardo amarillo, ¿no? Vemos que la gente se exprime Quedan 15 segundos en esta Nardini ¿Sabes lo divertido? Lo divertido después es leer alguna de las respuestas Ay, sí No, nada va a superar el día que pusieron Mozart con D Y ese En vez de Mozart ¿Ese? ¿Con ese? Tiempo Con dos segundos de pasado, Bach La pregunta era ¿Cuál era el músico favorito de Alex en la naranja mecánica? Si Mozart o Bach Y pusieron Mozart con D al final Bien Estábamos en el horno Una Mozartera Pregunta número 9 Es un clásico Otaku Mazinger Z Se conoció originalmente en Estados Unidos Con otro nombre Fue Transor Z O Grendizer Z Transor Z Era el robot que se transformaba Bultor Bultor el poderoso Sí Qué grande Mazinger Aparte en España es Mazinger Las opciones son Transor o Grendizer Mazinger Mazinger con G ¿Saben que hay un pueblo en España Que en la plaza central Tiene una estatua de Mazinger De 15 metros de altura? Sí Por ningún motivo Porque el tipo que construyó el pueblo Le gustaba Mazinger Falso y yo tengo chocolate en la boca Tuvo muchos nombres La nave porque es vieja El inmediatamente anterior A Falcon Fue Second Chance Sí o no El Millennium Falcon Que era propiedad de Lando Antes de ser de De este De Han Lando es apostador Por supuesto Y se viene acabando Y se viene acabando el tiempo Y... Tiempo ¿Esta la lees vos profesor? ¿O yo? La diste vos ¿Yo leo la de Over the Garden Wall? Sí Pregunta número 11 De un dibujo animado De Estados Unidos Reciente Que es Over the Garden Wall Está muy bueno ¿Qué animales acompañan A los dos personajes principales Durante su travesía? ¿Una rana y un mapache? ¿O un azulejo y un sapo? Rana y mapache Azulejo y sapo ¿En qué serie? Over the Garden Wall La del niño con sombrero de ñomo Alguien que abre el micrófono Me trajo como chocolate El chocolate está rico ¿Cómo ya desea Pasar las caritas con chocolate? Quedan 15 segundos Hablá de la serie rápido Hablá de la serie rápido Eh... Over the Garden Wall Cartón de la Tierra Que está buena Mírala Una rana y un mapache Un azulejo y un sapo No la sabes ¿Cuál será? Un azulejo es un tipo de pájaro No es que es un azulejo Tiempo No No Lo llevan Lo llevan con una correa por el piso De cualquier manera Uno de los personajes principales Tiene una ¿Cómo se llama? Una caldera de calentar agua de sombrero Así que Bien Y en el episodio Piloto tiene un auto hecho de vegetales Así que perfectamente Con lo pirado que están Pregunta número 12 Fantasía de televisión O libros también, ¿no? Gusano Gris y Misalei Se unen a Deeris Luego de que se liberan los esclavos Quiso decir Misandei y Daenerys, pero está No importa Siempre te tienen Misanere Se unen a Daenerys Luego de que ellas liberan los esclavos de qué ciudad Hasta por Ojungan Tiempo Es muy bueno el meme que es el nombre de ellas En un vaso de Star Wars Sí Y la gente es que yo creo que es el nombre Y la hicieron todo mal Gusano Gris Que en la lengua en que dice su nombre Suena a toro cornudo No sé si se dieron cuenta Quedan cuatro segundos ¿Cómo se llama la lengua? No sé qué lengua es, pero es Tiempo ¿Vas vos con nota? Voy yo Otra de superhéroes Pero de DC La número 13 Agarrame la camión ¿De qué año es el traje de distintos tonos azul de Aquaman? ¿1982? ¿1986? ¿O 1990? Corre el tiempo ¿82? ¿El traje de Paloma que usaba Aquaman azul de varios tonos? Es el mejor traje de Aquaman ¿Es el mejor traje de Aquaman? 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 Con un hombro al aire Pero por muy poco tiempo Tuvo un traje de camuflaje abajo del agua Que era azul, blanco, gris y negro ¡Está buenísimo! Es el mejor traje de Aquaman de la historia Creado por Peter David y Esteban Maroto La concha de su vieja ¿82? ¿86 o 90? ¿Tiempo? Un año Pleno siglo Diez... Veinte Pregunta Número Catorce Una de ciencia ficción de televisión En el remake de Battlestar Galactica Del 2003 o 2004, ¿no? No, sin spoiler Usan una puteada Pero en vez de usar la palabra fuck Para hacerla pasar por los sectores Usan otra palabra Es Frack o Tang Son todos Cylons Son todos Cylons Frack o Tang Hay que hacer una canción ¿Viste la de son todos narcos? Son todos narcos Señor Cobranza Son todos Cylons Son todos Cylons El que no salta es Cylons El que no salta es Cylons Yo que soy medio Cylon ahora La última que la dices La última ¿La que decís vos? Vale Quedan 5 segundos 4 3 2 1 Tiempo Última pregunta Última pregunta Número 15 Animación También americana Fin y Jake Han ayudado a muchos personajes A conseguir el amor ¿Cuál de estos es uno de ellos? Marceline Snorrock La babosa O el hombre banana El hombre banana Es mi nuevo nombre de banda ¿Qué tipo? Es una pierna la banana No es que cierra Onda Onda Hoy toca Trotsky Vengará No sé qué Y el hombre banana Es buenísima esa Y llegamos todos En una de esas bananas inflables Marceline Snorrock La babosa O el hombre banana Y Andy desapareció Se fumó el aire No se está ahí Ahora está ahí Faltan 6 segundos Quedan 3 segundos Dijiste mi nombre Es mi identidad secreta Tiempo Pasen a recoger Traigan las hojas Tenemos los resultados Le vamos a pedir nuevamente Que nos escuchen en un momento Uh, claro, ganador Vamos a dar primero Vamos a decir Cuáles fueron las respuestas Y vamos a decir Cuáles fueron Algunas de las respuestas creativas Perdón Primero vamos a dar Los puntajes general ¿Sí? ¿Vamos a los puntajes? Sí, sí ¿Para qué hacemos? A ver Segundo Tercer y cuarto puesto Sin premios Arrancamos de De abajo ¿Ya? Grupo X Win Siete Respuestas correctas 45% de efectividad Timba Sofía Timba Sofía Siete respuesta correctas El grupo El Unicornio Rosado No como Rosado Diez Respuesta correcta Y los ganadores son El otro grupo Que no sé el nombre Porque no está puesto acá Mañiqueros Mañiqueros Los Mañiqueros contestaron 13 de las 15 Por si quieren saber las respuestas en general La respuesta que tenemos por acá El país ficticio de Tintín es San Theodoros Porque Artsoca es de Papers, Please Yo sabía que Trujillo iba a saber esa por lo menos ¿Y de dónde es Altis y Stratis? Es del juego Armas 3 Después Por ahí hubo Todos pusieron Santiago Dolores, menos Timba Sofía El pirata que aparece en Doctor Who Es Henry Avery Quiero avisarles a los que pusieron a Thomas Tu Que no es Thomas Tu como el nombre Es Thomas Thew Es un apellido Ataco Titan son 3 muros María Sí, María Juan Osorio Y la otra María, la pinta y la niña Y la sonda María Riker, Stratis que es de Alaska, por eso es tan cool Mal chiste La de la visión Era con trampas Porque si bien Ant-Man es el creador De Ultron Los patrones mentales son de Wonder Man Que usan La de Shadow Rar es Dunkelson Lo eligen presidente Y lo matan de un tiro el primer día del día Que asume La de Sin City es Basin City Sinsipital es un término médico que busqué en Google Massinger es Transor Z Pero fue tipo una temporada y después lo arreglaron Star Wars No es verdadera Porque si bien se llama Second Chance poco antes Por muy poco en el medio se llama Se llama Go to Pieces Después La de Orde de Garden Wall son un azulejo y un sapo En Game of Thrones Son esclavos de Astapor Que dejan las cabezas de los muñecos en pica En Battlestar Galactica Dicen El de Aquaman El mejor traje en la historia de Aquaman Si Es del 86 Y en Fini Shake En Adventure Time Ayuda la Snorlock Lavabosa Así que Pará pará ¿Tenemos una queja? Pará pará ¿Tenemos una queja? ¿Qué quieren saber? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la queja? Acá tengo pará X-Wing X-Wing Santiago Bien 1940 Mal Henry Opción Bien Tres muros Bien Hawái Mal Antwan Mal Lofbir Mal Sin City Pusieron St. Peter Pero pusieron opción 2 o 1 No sé qué dice ahí Opción 2 Transor Bien Bien la de X-Wing Bien la del Azulejo Y Mal Shuncay Sacaron 7 respuestas ¿Eh? Ah, atrás Ah No 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 Igual son 10 respuestas en total Las 3 de atrás las tienen bien Y son 10 Son el tercer puesto Ah, bueno Igual Hay que hacer desempate Hay desempate No Hay desempate No, porque el empate es entre los dos que no se llevan premio ¿Eh? ¿Quieren desempate? A ver, desempate acá El primer puesto 13 puntos Y el segundo puesto está con 10 puntos Si ellos tienen 10, si bien estamos empatados Es verdad Desempate Bueno, una pregunta oral para cada uno Se viene el barbo No, no, no Tiene que ser apuntada Tiene que ser apuntada porque no tenemos pulsadores Nada por el estilo ¿Tenés dos preguntas? Tengo preguntas, sí, sí, para un momento ¿Sus hojas? Son todas de piratas Porque son de un año que hice preguntas de piratas Y no lo sucede Grupo Grigón y Rosado ¿Dónde está? Esta No, no, ella no Esta Tengo A ver Y Tim No, X-Ray Sí, X-Ray X-Ray Tengo Hay dos preguntas Hay dos preguntas Hay dos preguntas ¿Para qué tenemos que pensar la pregunta? ¿Y el más probable es que haya un error? Vamos a escribir una pregunta más Y si llega a empatar de vuelta es con una tirada de dados Esto es el alargue pero muerte súbita Y si no hay gol Después hay una tirada de dados y dos penales Son tres preguntas Y no tienen opción A ver de multivideo Gaming House Se pone caliente la cosa Una de juegos de computadora clásicos ¿Cómo se llama el creador de la saga Monkey Island? No digan la respuesta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el salado? Ya la borré Borré las opciones para no leerlas Me encanta como la pregunta se formulaba así Ah, perdón, la borré La puse para besar Es muy buena respuesta Borré la opción que lo iba Entonces, ¿cómo se llama el creador de Monkey Island? Fulanito de tal El señor No, ya perdieron Tiempo Compañera, muy fácil, Gio Segunda pregunta Una de piratas también Pero de juegos de rol Esta sí, perdón Esta sí tiene opciones Porque era Perdón, esta sí tiene opciones El juego de rol séptimo mar Una de estas No es una famosa nave pirata Black Dawn Drawned Man O Strange Skies Amanecer negro Hombre ahogado O cielo raro Póngalo en español, por favor Para que no me acuerdo La tengo que buscar porque no me acuerdo No tenés internet en la computadora No tenés internet en la computadora Ahora lo prendo No Ahora lo prendo ¿Tiempo? ¿También? Ah, esto es retenso ¿Tiempo? ¿Tiempo? Bueno, la última pregunta Bueno, me te buscas ¿Es otra? La tercera pregunta es ¿En qué región está la indomable aldea Gala de Asterix? ¿En qué región de Galia? Por nombre Nombre de la región No vale decir Francia Y estamos hablando de región No zona Galia no vale ¿En qué región de la Galia? Esa es la que inventé, creo Uno de estos tres barcos Me lo saqué del culo No, a veces la conozco Sí Era la segunda ¡Tiempo pasadísimo! Pasadísimo Traigan las hojitas Pronto Traigan las hojas ¡Vamos! 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 Dejamos el otro lado Tiramos cualquier fruta Mira, la tercera no se pide Y está en la primera hoja De todas las estrellas ¿Eh? ¿No? La región Está en la primera hoja De todas las estrellas ¿Ese Google usa? No, dice yo La última Margoza ¿Estío en la estrellas? Claro Sí, claro Obvio Puse fruta Veo Veo Un solo equipo Puso una respuesta correcta Ya está ¿Quiénes son? ¡No! ¡Vamos a la respuesta! Yo les quiero aclarar que Ni George Lucas Ni Steven Spielberg Quedaron Este... Ningún juego Ningún juego Fue Ron Gilbert No, es 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 Ron Gilbert Bueno... El barco que no existe El barco que no existe Es el Strange Skies Porque en realidad Hay un Strange Seas No, es que no... El que no existía Era el Drone Man Drone Man Pelotudo Está confundido La audiencia Estoy confundido La gente No, no, está bien Pará, no No No, no ¡Empate! No, pará ¿Quién puso...? Acá está correcta la tercera ¿Y la segunda? ¿Y ese equipo es...? Última ¿Ese equipo es de ellos? Sí, no, no Ellos pusieron las dos bien Y ustedes una Bueno Ahora vamos a apuntarle Vamos a... Algunas cosas se las damos en mano El equipo ganador Armory Otras apuntamos Células para que no haya gustado Y eso Vamos a hacer sorteos ahora Los sorteos no los vamos a dar Por su nombre en boli Déjenos apuntar De hombres y eso Profesor 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 ¿Usted eligió tema musical? Sí, sí ¿Qué eligió? Dos no pilaos de cuir ¿Por qué? Para que nadie nos pague Los siguientes 300 300 a 15 años Sí, sí Perdidos en el éter ¡En la que? Tengo un sueño que me caigo, hermano Ojalá no hubiera quedado toda la madrugada Leyendo reviews de IT Y bueno Terminé de leer eso Y tuve que ponerme a ver la original La de Tim Curry Boludo, ¿cómo es que no la viste? ¿Cuántas veces te la recomendé? Dale No tenés nada que hacer O sea, sí Tenés que estudiar Puedes estudiar mañana Empezá la serie de hoy Dale Haceme caso No te vas a arrepentir Llego a casa Y te completo Y te mando eso Que El formulario O sea, que me mandaste Pero primero Bancame Que dejo cargando La tercera de Boyac Que la suspendí Y ahora me quiero matar Están todos hablando de eso No doy más, hermano Para verla La Manija Podcast Un programa Para gente con problemas Un tanto particulares Seguinos En redes sociales Y escuchanos En tu gestor de podcast preferido Llegamos al final De este programa Número 304 Llegó el señor Pablo Pregno Hola Bueno, esto Este programa 304 Me es un wow Al final también Wow, wow, wow Sí, sí No, de vuelta La gente que se copó A jugar O sea, los que habían venido Para el evento Y los que venían De casualidad Pero se coparon Se coparon Dijendo Hay premios Aunque no sabemos por qué Pero hay premios Y jugaron el trí Y estuvo divertido Y eran muchos ganadores Sí, sí Bueno Y 15 años más Y más Y sigámosle Adelante A ver, nosotros dijimos ¿Cómo dijeron? En un momento dijimos Todos los meses A ver, por ahora Ahora hay unos semanas Hay meses en verano Que pará, vámonos el día Sí, David El amigo David Del podcast Mambrú se fue a la guerra Acercate, David Sí Que la semana pasada Mambrú se fue a la guerra Copió un año ¡Felicitaciones! Ustedes conocerán Nuestros oyentes conocen Al podcast Mambrú se fue a la guerra Porque está en nuestra rotación De spots Este, así que Es el David De David Que grita De tu compañero ahí Un podcast sobre historia militar Muy interesante Sobre guerra Si tenemos que hablar de Star Wars Hablamos de Star Wars A ver, nosotros se supone Que somos de Come Esa cosa Pero si un día Nos pinta hablar De Benny Hill Como hicimos una vez O de Nicky Pito Lo que venga Lo hace Pero está bueno Y a los oyentes Que nos escuchan Desde otros lados Hoy hablábamos Tuvimos escuchas en Rusia Se ve que algún periodista O algún jugador de fútbol Nos escucha Y fue para allá La gente que nos escucha De otros lados Y no se pudo acercar Hay gente que nos escucha En otras partes del país En Argentina En España Etcétera Hay gente que nos escucha Hay gente Hay gente que nos escucha ¿Por qué? En septiembre Ay, ¿vino de Egipto? En septiembre Viene nuestra amiga Munecia De España ¿Verdad? Así que eso nomás Hay que grabar La tuve y Julia de vuelta Agradecerles por Haber estado A todos Desde cualquier lado Del parlante El micrófono El programa De la semana que viene Es el cantar 15 primaveras Está bien 15 primaveras Tienes que cumplir Es invierno igual Es invierno El programa La semana que viene Vuelve bardo En el éter Con un programa Sobre antropología Sobre el fraude De Piltown Uno de estos muñecos Que armaban Con un cacho de señor Un cacho de gran gutar Y decía Sí, encontramos El agujo perdido Y está triste mucho Y nos lo viene a decir Un antropólogo De verdad Conductorado Esa gente Que nos hace quedar chiquita Alguien se ve emocionado Para que tengan debate No Gonzalo Figueiro Que es parte del estado de bardo Sí, sí, sí Entendí otra cosa Y seguiremos adelante Con más programas De perdidos de el éter Nos encontramos con ustedes La semana que viene Porque ser extraño Por ahora Para tres años más Porque nosotros Seremos extraños Pero no tanto Como este mundo Atención La conexión Intradinacional Se encuentra inestable Esta transmisión puede En cualquier momento La conexión 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 Gracias por ver el video.